... Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Teatro Caras y Caretas. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton. Hola amigo, buenas noches. Para después hacernos cargo del artista antes llamado Guilepi, que está otra vez con nosotros en una temporada triunfal. Hablaremos esta noche del misterioso destino de unos papeles, de unos cuadernos de Percy Schilly. ¿Recuerdan? Percy Schilly, el marido de Mary Schilly, la autora de Frank, que tenía un gran poeta al mismo. Y también de otros papeles que pertenecían a Lord Byron. El asunto es más o menos así. Allá por el año 1879, hacía 57 años de la muerte de Percy Schilly, que murió ahogado cerca de la costa de Viarello. Hoy es una ciudad balnearia muy bacana, ¿no? Se cumplían también 55 años de la muerte de Byron. Murió poco después, como se sabe, de unas calenturas en Missolonghi. Siempre me hace gracia esa palabra utilizada para referirse a la muerte de Byron, queriendo decir que murió de fiebre. Bueno, algunos dicen que con aquella muerte se había enterrado la época del romanticismo. Ahora bien, durante la primera parte de aquel año de 1879, vivía todavía en Florencia, oscuramente y olvidada, una de las pocas supervivientes del pasado romántico. Se llamaba Claire Clermont, era inglesa y tenía 82 años. Entonces se llamaba Claire Clermont. Era una de las pocas personas vivas que había conocido a Schilly y a Byron. Y los había conocido bien. Había sido amiga e inspiración de Schilly y madre de una hija ilegítima de Byron. Así que mire si los conocía. Con eso le estoy diciendo todo. Claire era hermanastra de Mary Schilly, la esposa del poeta, la esposa de Schilly, y como hemos dicho recién, la autora de Frankenstein. Solo algunos adoradores de aquellos poetas sabían que Claire aún vivía. Uno de ellos era un marinero retirado de Salem, Massachusetts, que se llamaba Edward Augustus Schillesky. Era un fanático de todo lo que Schilly había escrito y también de todo lo que Schilly había poseído o tocado. Cuando se enteró de que todavía vivía una mujer que había estado con Percy y con Mary Schilly, viajó rápidamente a Italia para conocerla. Claire Clermont se había convertido en una persona osca, que no quería ver a nadie. Compartía una habitación en el número 43 de la Vía Romana de Florencia con una sobrina llamada Paula. Paula había nacido en Viena, era soltera y medio fulera. Era una mujer tímida que después de un par de fracasos sentimentales había abandonado sus esperanzas de matrimonio y se había entregado dócilmente al cuidado de su tía. Claire amaba el recuerdo de Schilly. En verdad, amaba el recuerdo de Schilly, pero no el de Byron. Odiaba a Byron porque las cosas habían terminado mal con él. Junto a un crucifijo que colgaba ahí en la habitación, frente al retrato de Percy Schilly, tenía, no sé dónde lo tenía, no sé si lo tenía junto al crucifijo o dónde, pero tenía dos valiosos cuadernos de notas en los que Percy y Mary Schilly habían escrito. También tenía más de dos docenas de cartas personales que le había escrito Schilly. Y un mechón, me olvidaba del mechón, un mechón de pelo del poeta que guardaba en un pequeño estuche de tafilete rojo. Esos fueron los irresistibles recuerdos que movieron al capitán Sileski a trasladarse a Italia. Tenía pensado pedir, comprar o afanar esos objetos. Se había preparado para la difícil tarea, no sólo de conocer a la anciana, sino de ganarse su confianza y de preparar un plan para hacerse con aquellos recuerdos. En verdad, la casa de recuerdos de Schilly para el capitán Sileski ya había comenzado años antes porque había conseguido una guitarra, lo único que había conseguido. Una guitarra que Schilly había tocado una vez en casa de una novia, o sea, nada. Ni siquiera era de Schilly la guitarra y por ahí eran mentiras que le había tocado. Pero bueno, llegó a Florencia Sileski, se presentó ante la patrona de la casa de la vía romana y solicitó alquilar una habitación o dos. Había lugar, el mismo lugar donde se alojaban Claire Kermont y su sobrina. Se trasladó inmediatamente allí, se convirtió en vecino de Claire y de la chica que ocupaban otras habitaciones. El capitán Sileski, a largas semanas de adulación, de favores, logró ganarse la confianza de las dos mujeres, incluso la admiración. Parece que ellas no sabían, desde luego, cuál era el propósito de este tipo. Schilly tenía aspecto de antiguo pirata, se la pasaba contando historias exageradas de sus aventuras en los mares de la China, como por ejemplo, una vez contó que en cierta ocasión los chinos lo habían tirado dentro de un tonel de aceite y por ese motivo, habiendo tenido toda su vida rulos, le había quedado el pelo lacio para siempre. Mientras contaba estas cosas, miraba por toda la habitación para ver si se topaba con los cuadernitos, con las cartas y el pelo de Schilly. Schilly Sileski estaba tan obsesionado que jamás se alejaba mucho de la casa, por temor a que la propietaria de los manuscritos se muriera en su ausencia y los perdiera. Un día, con toda intención, Schilly se puso a recitar unos versos de Schilly. Todavía él no le había dicho nunca nada a la vieja, que era admirador, nada. Y Claire lo escuchó y encantada le permitió, a modo de confidencia, ver y leer los cuadernos y las cartas de Schilly. Schilly Sileski no podía creer lo que leía y lo que veía. Supo, de todas formas, que la mujer no tenía intención de separarse de aquellos tesoros mientras viviera. Y empezó a esperar, a esperar de que se muriera, qué sé yo, a falta de un plan mejor. Dice, bueno, voy a esperar a que se muera esta vieja. Pero la vieja seguía viviendo. Entonces, un poco desanimado, desanimado es mejor, ¿no? Schilly Sileski decidió abandonar su vigilancia por algún tiempo y hacer un breve viaje a los Estados Unidos, donde vivía, ¿no? El 19 de marzo de 1879 llegó a América. No terminó de llegar, se enteró de la muerte de Claire Thurmond. No, no le digo. Pegó media vuelta, agarró un barco y regresó a Florencia. Cuando llegó, se encontró con Paula, la sobrina, que todavía estaba en la misma habitación. Entonces, ahí Sileski le rogó que le vendieran los recuerdos de su tía. Y se produjo entonces una complicación. La sobrina, Paula, se había enamorado del capitán y lo sometió a un chantage. ¡Upa, upa, upa! Dicen los cronistas, la mujer, provista de muy pocas de las gracias que atraen a los bucaneros, le declaró su amor y le propuso un trato, le propuso. El trato era el siguiente. Los manuscritos pasarían a propiedad de Sileski si él la tomaba como esposa. Redondamente, casate conmigo y te haces con los manuscritos. Bueno, el capitán quedó estupefacto. Él creía que estaba preparado para soportarlo todo, para asegurarse la posesión de aquellos tesoros. Pero, de repente, el precio resultó demasiado alto. ¿Hasta el último centavo de sus ahorros? Sí. ¿Pero casarse con aquella mujer? No. Tras la propuesta de Paula, el capitán Sileski pidió un tiempo para pensarlo. En realidad, se trataba de un plan para ver cómo la afanaba. Sileski siguió frecuentando la casa de Paula y tenía con ella largas charlas, le suplicaba paciencia y mientras, como lo había hecho antes, observaba. Miraba toda la habitación a ver dónde podían estar las cartas de los cuadernitos. Un día, cuando Paula fue hasta el mercado, Chau, Chau, Sileski empezó a revolver, abrió una mesa y le dijo, Chau, encontró lo que buscaba. Se sorprendió por encontrarlo tan fácilmente. Era un cuaderno de notas de 150 páginas en el que Percy y Mary Shelley habían escrito sus poemas. Se lo afanó. Salió rajando. El rulo creo que lo dejó. Hizo lo que cualquiera. Chapó el cuaderno, lo encanutó y salió de Pique a la estación. Después se subió a un barco que lo llevó a Estados Unidos. Supongo que no en Florencia, ya que por el Arno no circulan barcos que vayan a los Estados Unidos. Pero bueno, encontró ya en el barco, empezó a revisar los palpiles y encontró una nota adentro de los poemas que decía, Me alegro que lo haya encontrado. Un poco de orgullo me llevó a esconderlo apenas. El cuaderno le pertenece. Suya, Paula. Qué bien que estuvo. Estuvo muy bien, Paula, al final. Claro que estuvo bien. Me estoy enamorado. Lo ha dicho aquel era. Sileski llegó a Estados Unidos conmovido. Y le dio tanta culpa que no pudo quedarse con el cuaderno. Entonces lo entregó a la Universidad de Harvard. Y en la biblioteca de Harvard quedó hasta la actualidad. En junio de 1887, el capitán Sileski pronunció una conferencia ante 400 personas y contó las historias que le había contado a él Claire Claremont. En el año 1900, gozando del prestigio de haber conocido a Claire, Sileski posó para un retrato al carbón que luego se colgó en la biblioteca de Harvard. Y murió Sileski en 1904. En cuanto a Paula, un día... La chica, ¿no? Pobre. Sufrió un desmayo mientras subía una montaña, resbaló, se cayó a un río y se murió. Qué desgracia, qué... Digamos, vio como finalmente la posteridad lo premió al miserable. Digamos para terminar que aquella historia fue aprovechada por alguien que todos conocemos. El escritor Henry James supo lo que había sucedido y escribió, inspirándose en aquellos hechos, una novela que se llama Los papeles de Aspern. Y en realidad, la historia de Henry James siguió muy de cerca el modelo original, pero le cambió al poeta. El poeta fue Jeffrey Aspern. Bueno, ese es el final de la historia, de la historia de los papeles de Schilly, de Clermont y del Capitán Sileski, que se repintió de su propia miseria, al ver la inocencia y la bondad de aquella mujer que había ido al mercado a propósito para facilitarle el choreo. Así que yo dedico esto a Paula, la sobrina de Clermont, y a su nobleza. Está muy bien, cuando alguien no nos quiere, hay que facilitarle la salida. Si no me querés, andate contento, yo miro para otro lado. Y bueno, después cuando vos te vas, lloraré. Después de todo, Sileski tuvo la decencia de desprenderse de aquel cuaderno mal habido, pero no le importó afanarlo, pero sí le importó haber roto un corazón. E hizo bien, porque un robo puede ser perdonado, pero romper el corazón de alguien inútilmente no es tan perdonable. Bueno, qué sé yo. Tampoco me gusta a mí trabajar de corazón roto. No. ¿Qué tendrá Molina que está en devoto? Con un traje a raya y el corazón roto. Bueno, a Byron y a Sileski, ¿no? Byron que es el héroe nacional de los griegos, porque estaba, cuando murió, defendiendo la causa de la independencia griega, y todo eso. Y respecto al llanto, al llanto de Paula, que le dijo, andate y cuando te vayas lloraré, escucharemos un hermoso vals que se llama justamente Llorarás, Llorarás. Les iba a recomendar yo algunas obras de Schilly, El Último Hombre, Oda, Al Viento del Oeste, pero un día vamos a hablar más específicamente de las obras de Schilly. Ahora escucharemos, dedicado a Paula, la sobrina de Claire Claremont, Llorarás, Llorarás. Al escuchar este bar, bien lo sé que en mi amor pensarás, y en el vaivén del compás sin querer llorarás, me verás otra vez junto a ti, y recién te dirás que hice bien al partir, y al renovar su emoción sentirás el dolor de mi adiós, lo escucharás en los pianos y violines más de manos, te lo dirán con sus tales los nocturnos acordeones, se trepará por tu reja con sus penas, con sus quejas, y no podrás ignorar que con vos que se vas recordando tu amor, y aunque trates de olvidar al oír su emoción, llorarás, llorarás. Al desplegar su vaivén, este bar se aflará del ayer, y al repicar su compás se ha de hacer su llorar, este bar se dirá de verdad que te amé sin traición, sin rencor, sin maldad, y al renovar su emoción sentirás el dolor de mi adiós, lo escucharás en los pianos y violines más lejanos, te lo dirán con sus sones los nocturnos acordeones, se trepará por tu reja con sus penas, con sus quejas, y no podrás ignorar que con vos que este bar recordando tu amor, y aunque trates de olvidar al oír su emoción, llorarás, llorarás. Se trepará por tu reja con sus penas, con sus quejas, y no podrás ignorar que con vos que este bar recordando tu amor, y aunque trates de olvidar al oír su emoción, llorarás, llorarás. Era libertad en la mar, que en la venganza será terrible, llorarás, llorarás. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Beneficios de bañarse en pareja. Señor. ¡Epa! Y consejos también para... Bañense en pareja. ¿Usted se baña en pareja con su pareja? Yo no hablo de mi vida privada por los medios de comunicación. Oh, bueno. Bueno. ¡Qué tricto! Bueno. Abroche, sí, señor. Es uno de los peores momentos para tener la bragueta abierta. Usted está en una entrevista con Fantino, y le contesta, que está con la mano en el bolsillo. Dice, yo no hablo de mi vida privada. Y tiene la bragueta abierta y Fantino se lo hace notar. Te dice, pará, pará. Dice, pará, pará, pato. No, tenés la bragueta abierta. Bien. Atención. La ducha es el lugar ideal para el romance. Piénsalo así. Agua caliente. El dulce olor de su jabón favorito. ¿Cuál es el jabón favorito? Uso cualquiera, yo. Federal. Sí, le gusta el federal, sí. Y la compañía de la persona que más amas. Ah, ¿no puede ser con la esposa? No, señor. Por favor, señor. Dice, ¿quién podría resistirse? Y aquí dice, está muy bien esto, dice, ahorrás agua. Sí, señor. No se trata de eso. Estamos gastando, el agua es una joya verdaderamente. Es verdad que es un bien no renovable. De la humanidad, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Soy de la sociedad, no gasten agua de gusto. Bueno. Sí, sí, por eso estamos haciendo una campaña de concientización para que la gente tome conciencia de toda la problemática. El agua que se usa ya no se recupera más, porque mucha gente cree que agarrando del mar agua, el agua del mar no sirve. No sirve, no. No, pero para bañarse. No, pero para el puchero no. No. No sirve, señor. Dice, de acuerdo a un estudio de la Escuela de Ciencias del Agua de Estados Unidos. ¿Dónde está la Escuela de Ciencias del Agua? No sé, en cualquier parte. Dice, un hombre tarda nueve minutos en bañarse y una mujer nueve minutos treinta. ¿Quién lo me dio? En total, dieciocho minutos treinta. ¿Qué exactitud, señor? Claro. Muy buen informe. Ahora dice, se mejora la relación amorosa, ¿eh? Además, puedes cuidarte mutuamente mirándote el cuerpo, haciéndote mirar el cuerpo por tu pareja. Pero si ya lo vio antes. No, pero para que te diga, ay, ¿qué es esto que tenés acá? Hay un grano, qué sé yo. Ve al médico. Bueno. ¿Y cuántas enfermedades se detectan a tiempo? Porque la persona amada te pregunta qué es eso que tenés ahí. No, es verdad que si, por ejemplo, le pasa la esponja. Ah, sí. O algún tipo de material. ¿Qué tipo de material? ¿Cómo qué tipo de material? ¿Qué? ¿Eso? ¿La esponja? No. Algo rugoso, algo rugoso. Un puerco spin. Se lo pasa por la espalda. Sí. Además de ser agradable lo que uno recibe. Bueno, qué sé yo. Qué sé yo. Depende, ¿no? No, no vio esas bolas todas de... Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué es esto que tenés ahí? Son las bolas para la espalda, mi amor. Doctor, que se las pasa y le va masajeando todo, porque tiene todos pinches. Sí, qué lindo. ¿Vola con pinches por la espalda? No, no, vola con pinches. Y no pinches. ¿Y lo va al médico? Doctor, mire lo que tengo. Mire lo que tengo en la espalda. Es como un abrojo, como un abrojo grande. Sí. Yo no lo describiría así. Y bueno. Y se lo va pasando, se lo va pasando. Entonces, ¿qué se logra? Que cada punta, cada punta, hace contacto y se va, hace contacto y se va, hace contacto y se va. Y viene la otra. ¿Qué quiere decir, señor? ¿Y le va despertando? Dice, esto aumenta la confianza. Sí. Si lo que quieres es deshacerse de cualquier inseguridad que tienes con tu cuerpo, lo mejor es compartir una ducha con tu pareja. Yo, justamente, soy psicólogo. Me quería presentar, porque estoy muy interesado en el tema y tengo para decir varias cosas de esto. Sí. ¿La puede decir vestido o tiene que ser así? Porque hay muchos prejuicios con el cuerpo humano. Ah, sí. Dígamelo a mí. Entonces, yo lo que le estoy diciendo a las parejas, a los matrimonios, es que se bañen desnudos juntos. Ah. Y usted, si lo dice, primero saluda, naturalmente, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Pero quiero decir que no tengan ningún tipo de vergüenza, porque el cuerpo, cualquiera sea la forma que tenga, es natural. Claro. Yo le digo siempre a mi señora, vergüenza es robar. Que me roben, le dice. Sí, sí. Dice, disminuyes el estrés. Así que, primer consejo, juegos seductores. Ahí va. ¿No es cierto, doctor? ¿Juegos seductores? Porque a veces un matrimonio, después de 20, 30, 40 años, ya no tienen juegos seductores. No. Entonces, en la bañadera, si es que caben los dos cuerpos. Sí, esa es otra cosa, ¿no? Porque en la bañera es chica, después a veces no pueden salir, doctor. Están los dos, ay, salimos primero. Con el agua le hace efecto sopapa. Claro, le hace como una sopapa. ¿Sabe qué otra cosa pasa también por ahí? Todos los frascos que hay tirados alrededor de la bañera se caen adentro, se rompen, y usted se incrusta un pedazo de champuado. Y se genera, ¿sabe qué? Un mal momento, una discusión. Sí. Pero es que no tenés cuidado, no sé, para nada. Se le hubiera ahorrado esa discusión. Claro, bañándose con otra persona. Así que, un poco, uno de los juegos preferidos que yo estoy planteando, y que funciona algunas veces, es el tema de descubrir el cuerpo del otro. Ah, ¿descubrirlo de golpe? No. Si usted se está bañando de golpe, ¿qué es esto? El cuerpo del otro, dice su mujer apareciendo desde abajo del agua. Es un juego. Van descubriendo, de repente, el marido descubre la pierna de la mujer. Pero no la vio antes. Qué mal momento, ¿no? ¿Y en dónde la descubre? Entre la espuma de la bañadera. Está todo lleno de espuma. Yo no les conté antes que primero se llena de espuma, la mujer se mete primero a puertas cerradas y a media luz. Y después se descubre. Y después entra el hombre, hay una oscuridad, y van descubriendo. Acá dice que existen geles exfoliantes comestibles que tienen gusto a azúcar. Úntalo en la piel de tu galán, para que puedas ayudar a quitárselo con la lengua. Sí, lo que yo aconsejo es que primero se dé una ducha. Claro. El hombre, antes de ponerse el gel. Yo no, no, me voy. No me voy a bañar hoy. Mire esto que dice. La cabeza es una zona erógena que muchas personas desconocen. Sí. Lavarle la cabeza a tu acompañante, mientras masajeas, lo mismo que le lavas, ¿no? Sí. Puedes hacer que se encienda como no te imaginas. Bueno, no sé si es eso. Y se lavarse la cabeza. Mire, yo nunca había pensado eso. La cabeza... Parece que es muy sexy, ¿no, doctor? Claro. Claro. Uno no le da la importancia a la cabeza que tiene. Y, como suelo decir yo como psicólogo, por la cabeza pasa toda la central de decisiones y de información. Sí, sí. Eso lo entiendo. Entonces, si la cabeza está bien, se transmite todo eso al resto del cuerpo. ¿Por qué usted mueve un brazo? Porque la cabeza le dijo que mueva el brazo. Ah, pero se refiere a la cabeza de adentro. Sí, claro. Y sí. Pero, entonces, usted cuando el peluquero se la lava... Sí. Sí, ¿en serio? ¿Qué peluquero es? ¿Siente el mismo halago erótico? Claro, sí. Y según el peluquero también. No, no, yo le digo por qué. Si fuera por eso, no se podría entrar a la peluquería. Pero hay más... Por ejemplo, yo recomiendo... Me pregunta, ¿está bien de caliente? Sí, sí. Y si me asomé. Con agua bien caliente, como dice el señor, se usan mucho las yemas de los dedos para masajear. Y eso va dando toda una irrigación a la cabeza, que primero se va a poner un poco rojiza. Y ahí va a empezar... ¿Rojiza se refiere a la piel o al pelo? No, a la piel, a la piel. Es pelado, el marido es pelado. Se le ve la cabeza toda. Bien. Después, este... Se siente muy rico cuando te seca. Sí. ¿Quién lo escribió esto? Cuando tu marido te seca. Se siente rico... El amigo se siente rico. ¿Qué sé yo? Sí, el secado amoroso es una de las cosas más estimulantes. ¿Qué le pasó? Yo lo que siempre... Lo que siempre recomiendo es tener generosas toallas, que no sean de un tamaño muy pequeño. Todo es generoso. ¿Cara cuánto hay que cambiar la toalla? Disculpe esta pregunta. Puede ser interesante desde el punto de vista de la higiene. Bueno, pero cada uno lo sabe. No, no. Cada uno lo sabe. La medicina tiene que decir algo al respecto. Cuando la toalla pierde las pelusas, cuando pierde... No, pero el señor dice de lavar. No, no, cuando hay que cambiarla. Lavarla. Hay que sacarla a la toalla del baño y poner otra. Hay que lavarla. Para llevarla a lavarropa, no para comprar una nueva. En días calendarios. Doctor, y depende cuánto se baña usted. Cuando huele a perro, ya hay que cambiarlo. ¿Se refiere a la mujer? No, señor. A la toalla. Vio que se acumula la humedad en los baños. Y en algunos surgen esas moscas. ¿Tc? No. ¿Cómo se llama? Yo le digo la mosqueta. Pero sí, no todos somos tan roñosos como ustedes. Ustedes no tienen mosqueta. Las mosquetas. Las mini moscas. Las mini moscas. Las mini moscas. Esa, no sé si es mosca porque no tiene... Son moscas bebés, recién nacidas. Bueno, esas proliferan en la humedad del baño. Claro, y miran, ¿eh? Y en el revés de las toallas. Sí. En el revés de las toallas. ¿Cuál es el revés de las toallas? Usted mire una toalla. Sí. ¿La da vuelta? Es el revés. Sí. Acá dice, ilumine con tenues velas. ¿Qué sería del sexo si no existieran las velas? Hay gente que no puede hacer nada si no hay velas. Y de la religión. Cada vez que vean una película, una escena erótica, está lleno de velas molestando por todas partes. El tipo vuelve del baño y vela en el suelo, al lado de la... Y nunca pisa ninguna ni ni... Y creo que nunca... Es horrible eso. ¿Por qué en vez de tanto baño, tantas velas, tanta loción, no se buscan una mina que le guste? Bueno, señor. No, por favor, señor. Lo que recomiendo como psicólogo para renovar el amor en la pareja es la presencia de claroscuros. De repente es un matrimonio muy longevo, de muchos años. Entonces la presencia de pequeñas velas y la oscuridad... ¿A dónde hay que ponerla? Diseminadas en el cuarto. No tiene que ser un cuarto de madera. No, no. Ni una cabaña. Pero no en el baño, dice usted. Y en el baño también. No, en el baño sí. Las pegas se apagan, las tengo que andar prendiendo. No, pero lo pone en un bol. Ah. Veo que hay unos bol para... ¿Un bol y qué? Unos bol para... ¿Un bol? Para velas. Lo pone ahí. Puede bañar de pétalos de flores. Incluso se venden velas flotantes, eh, quiero decir. Sí, buenas tardes. Velas flotantes, entonces llena la bañadera y tira velas flotantes prendidas. Velas flotantes... ¿Y cómo se mete adentro? ¿No puede pasar un incendio? Se quema. La mamá si tiene el pelo largo. Se le prende fuego el pelo, la barba, todo. Claro, sí. Es peligroso eso. Yo tengo igual, tengo un problema con mi ducha. Sí. La tengo torcida. ¿Por qué la tiene torcida? Porque está torcida y no la puedo enderezar. Y me cae la ducha afuera de la bañadera. Pero, ¿cómo? Está romita el caño también. Te lo pusieron más. Una cosa que quería preguntarle a usted como psicólogo. Sí. He visto algunas fotos de algunos hoteles donde planean alojarme. Sí. Y está el tacho del baño, la bañera, digamos así, con la ducha, mismo en la habitación donde está la cama. Ah, la misma habitación. Usted se va a bañar, por ahí le toca la misma habitación que Rolón. Bueno, esto es una nueva tendencia que está muy recomendada. Es mundial, es mundial. Es mundial, en el mundo entero. Es incorporar todas las actividades del cuerpo humano en la misma habitación. Así como le digo cualquier otra cosa. Bueno, para qué... Usted por ahí no tiene suficiente confianza. Porque bañarse juntos puede ser. Claro. Pero no sigamos adelante, amor mío. Es para compartir todo en la pareja. Por eso era la vela. Pero es al revés. Muchas parejas se separan momentáneamente. Sí, bueno. Pero es que viene a ver si viene. Si llueve. Es una costumbre nueva. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede en el baño? ¿Por qué hay una puerta? Porque el hombre es pudoroso. Claro. El hombre es pudoroso y no se hace cargo de toda su humanidad. ¿Y qué sería? Tenemos que aprender a valorar nuestro cuerpo. A no temerle a nuestro cuerpo humano. Claro. Sí, no, eso está muy bien. Liberar nuestro cuerpo humano. ¿Pero cómo sería liberar? Hacemos un... Sacárselo al lienzo. No, bueno. Desnudarse, en una palabra. ¿No es cierto, doctor? Bueno, eso es el nudismo. O sea, eso es el nudismo. Nosotros practicamos mucho nudismo. Sí. Tenemos un curso de nudismo, primero teórico. ¿Y cómo es teórico? Sí, es vestido. Claro. Vestido, pero de boquilla. Toda la teoría, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo aquí, el cuerpo allá, no hay que ver. Y un día, chao, terminó la teoría, bueno, dice. No, no es así. Más que ser un lienzo y basta ya de palabras. No, no es así, señor. ¿No es así? El nudismo está imbricado en... No me digas. En el naturismo. Sí. Que el naturismo no son los que comen semillas de no sé qué. Sí, pero comemos semillas y frutos tropicales. Desnudos. Desnudos. Y si le cae alguno... Y hacemos todo lo que tengamos que hacer en el día, así como... Todo desnudo, como venimos al mismo. Y nos conocemos cara a cara, digamos. Lo que pasa es que la charla teórica es porque hay ciertos mandamientos dentro del mundo del nudismo que son códigos que hay que respetar. ¿Cuáles son, doctor? No sacarle una foto al otro. Ah, al otro. A lo... La sube a Instagram la foto del otro. No mirar con ojos lascivos el otro cuerpo. El otro. Cada uno tiene que... ¿Para qué estoy desnudo? No, pero lo ve porque usted lo tiene que vivir naturalmente. Claro. ¿Usted cuando ve un perro? Un perro que me interesa. Está desnudo. El perro está desnudo. El pajarito está desnudo. Sí, a eso me refiero. Y bueno, señor, entonces... ¿Por qué nosotros no podemos estar desnudos? Eso es el naturismo. Eso es el nudismo, como lo debemos interpretar. Y por eso estamos aquí. Así como... Estamos aquí en esta clase. Claro. Disculpe si no le doy la mano. A ver, levante la mano. El que quiera hablar. La mano, señor. No, hay muchas actividades que se pueden... Hacemos pan. Hacemos pan desnudos. No, señor. ¿Por qué no? No, no, no. Si es lo mismo. Es una barrera. No, no, no. Es una barrera. Me da impresión, señor. Tenemos la barrera de la ropa, la etiqueta. Basta de máscaras. Hay que hacer todo. Incluso los deportes. Desnudos. Sí, todo. Liberado. Los 100 metros llanos. El bowling, todo. Jugar a la paleta. Y acá dice... Acá dice... Las esencias. Importante los perfumes. Hay... Una bañera con espumas es perfumada. Claro, de rosa mosqueta. ¿De rosa mosqueta? Sí. Usted tira la rosa mosqueta con un poco de... Y dice que es muy bueno hacer burbujas con la bombilla. Lleva la bombilla al mate, la meta entra al bañadero y... Y le larga espuma a su mujer. Y su mujer... Ay... Así como que la jambetea. Y todo eso va generando el deseo. No, no sé. O algo así, qué sé yo. El deseo de irse. Tampoco se... Tampoco se puede sacar aceite de las piedras. Y finalmente, un plato con fresas, chocolate oscuro y vino después del baño. Sí, siempre degustar placeres gastronómicos, paladear. Siempre recomiendo dulces, también puede ser... Algo más salado. ¿Cómo qué? Un snack. Un snack. Papá frita, chichito, todo eso. Y... Una picada. Una picada. Yo tenía una amiga que se bañaba con leche. De burra, como Octavia. Sí. Como Popea, mejor dicho. Eso para las grandes emperatrices. Y bueno, dicen que... Para tener la belleza de la piel. Claro. En Egipto yo usaba eso. Usaba eso con vainilla. No, con vainilla no es, señor. Se mojaba y mojaba mientras se hacía el baño. Mojaba la vainilla. Se comía medio de bocena de vainilla. Por favor. ¿Cuántos sachets se precisan para llenar una bañadera? Sí, sí, son como... Por lo menos 100 sachets. Más, más de 100. 100 litros está bien. ¿Le parece? ¿Está bien? ¿No es un charco 100 litros? Bueno, 200 sachets de sachets. Igual me parece poco, ¿eh? ¿No hay leche para baño? Más barata. Sí, claro. Ah, más rebajada. Más rebajada. Leche para baño, tal. Sin hierro. Ya viene en tarro de 10 litros. Claro. En bidones de 20 litros, ponele. Leche para baño, popea. Ah, está muy bien eso, la leche popea. Ay, lo llené. Enchene la bañera. Lo que se acostumbra en ese caso es leche en polvo. Porque con agua la disuelve. Ah, con leche condensada. Claro. No, con leche en polvo. No, en polvo, en polvo. Claro, le echa 4 o 5 kilos de leche en polvo. Y después abre la canilla a la misma bañadera. Claro, revuelve. La revuelve un poco este mismo. Con los dedos de las patas. Usted se siente y empieza a hacer así, así, así. No, pero no es así. Señora, queda que la piel le queda tersa. Ahora usted probó, se lo pregunto a ustedes como hombres del mundo, ¿no? Sí, sí. La leche en polvo. Sí. Dada una misma cantidad de agua, X. Sí. Usted le agrega X cantidad de leche en polvo. Sí. Se hace leche. Pero si le agrega más leche en polvo y más y más y más, no es más leche que antes. ¿Vio que no se modifica? ¿Qué dijo eso? Se le hace como una pasta. Sí, claro. Sí, claro. No le conviene, ¿eh? Pero yo mire que suele tirarle mucha leche en polvo. ¿Qué? ¿No se le vuelve dulce leche? No, y queda el café. No se vuelve más blanco. ¿Por qué, doctor? No, 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 no. Usted no sabe hacerlo. No, pero ¿cómo que no? ¿Es así? No, no, no. Pruebe de nuevo. Listo. Pero no, pero ¿cómo pruebe de nuevo? 39. No, señor, me tienes que dar una respuesta. A mí me da impresión la leche en polvo porque para los baños estos que usted dice del encuentro de la pareja, ¿no? De que de eso hablamos. Bueno, que después cuando en algún momento vio que el deseo cesa. Sí. César. No, cesa. Y cae todo el polvo, digamos el que no se disolvió bien, se hace abajo como un verdín de leche. Usted se pega José a todo. Un verdín de choza. Sale del baño con los espacios interdactilares. Sí, sí. Es una porquería. Bueno, pero siempre, es claro, yo como sexólogo le digo, es así. Sí, el sexo es así. Primero genial, después no. ¿Cómo trabaja un sexólogo? Nunca supe eso. Bueno, pone un cartel en la puerta de la calle y sí, empieza a esperar. ¿Pero qué le llegan las consultas? Llegan acá y dice yo, mi marido no es el de antes. Ay, qué sé yo, no pasa gran cosa. Leo novelas y todos cuentan que pasan cosas que a mí no me pasan. ¿Qué sucede? Leo a Henry Miller y digo, ¿por qué no me pasará lo mismo? ¿Qué está pasando, doctor? Me dicen. Ah, eso le dicen. Entonces yo le digo, bueno. Bueno, ahí interviene muchísimo lo que es la vida cotidiana. Claro. El estrés. El estrés y el trabajo va en contra del erotismo. Sí, usted trabaja, ponele, de guardabarrera. Sí. Y se lleva una mina, ponele. Y el trabajo conspira. Porque el estrés está en la culpa, ¿qué viene el tren? Sí, bueno, señor. Uy, para qué, viene otro. Y la mina dice, bueno, vos ven. ¿Qué hacemos? Bueno, sí, pero no se trata de, el señor se refiere a otro. No, no, el trabajo cotidiano, las personas que tienen preocupaciones. Claro. Y a veces meten todo en la cama. Sí, sí. ¿Sí? Trae, sí, sí, trae. Mi marido. ¿Los problemas? No, no, las cosas del trabajo. ¿Pero qué lleva? Yo, el teje boleadora. Hace boleadora para vender a los turistas. ¿Y lleva las boleadoras? Le llevo las boleadoras en la cama. ¿Y las trabaja también ahí? Sí, no acostumbro a contestar sobre mi vida íntima. Continuo. Dale, dale, dale. Bueno, eso es todo lo que teníamos que decir. Sí, sí, les parece. Es un tema burase, ¿eh? Sí, es un tema burase. Mucha gente no se atreve. No se atreve. Creo que lo hablamos con la totalidad y con la profundidad que merecía el tema. Y con el respeto sobre todo. Con el respeto sobre todo. Sí, respete la adultez. Porque otros se ríen. Sí. Así que si les parece bien, yo me estoy retirando. Tengo muchos pacientes hoy. Es un día de mucha actividad en el consultorio. ¿Usted qué era? Ah, era psicólogo. Soy psicólogo. No, perdón, no, soy Jim. Yo sexólogo. ¿Usted es sexólogo? Disculpe si no le doy la mano. Bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Y nos cambiamos, por favor. Nos vestimos todos, ¿sí? Permiso. Gracias. Señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Cómo impresionar a las mujeres con tu departamento? Sí, señor. Comenzaré con una anécdota que he contado aquí no menos de 20 veces. A ver. Lo que me divierte mucho. Y que es Antonio Carrizo deteniéndose en una vidriera de una mueblería en la calle Puigredón. Sí. Entonces veníamos caminando y Antonio se paró y empezó a mirar porque había compuesto allí en la vidriera un pequeño living, un pequeño bullying. Ahí con un sillón, sillón cama, pero muy lindo, muy bien arreglado, con una lámpara de pie, una alfombra, unos almohadores en el piso. Y él miró un rato y dijo, yo si fuera una mena y entrara a este departamento, le diría al tipo, mire, yo no pensaba acostarme con usted. Pero ya que se ha puesto en tantos gastos. Yo no conocía la procedencia de ese... ¿Qué es eso? De ese Antonio que miró un rato largo. Hijo de eso. Bueno, ¿cómo impresionar a las mujeres con su departamento? Bueno, a mí me parece que en el departamento se dicen muchas cosas, aunque uno no las diga. Y una mujer muy perceptiva, se puede dar cuenta, por ejemplo, si uno es ordenado, limpio... Sí, eso es lo principal. Pero también tiene que ser imaginativo, ¿no? Y hacer que el departamento sea como uno. Hable de usted. Sí. Claro, sí. Yo, por ejemplo, tengo un departamento que también es mi personalidad y yo aspiro a que mi creatividad sea anotada. Por ejemplo, yo tengo todas las lamparitas pintadas de colores. Bueno, sí. Veo como los clubes de carnaval que le pintan un azul, una colorada, una amarilla, yo también. Bueno, está bien. Entonces se la mira adentro y se encuentra con ese desafío de colores. Pero es una kermés, parece una kermés lo que... Le da un toque bohemio. Claro, claro. Y, bueno, tengo los pisos, un Flexi Plus. Ah, bueno. Me mandé a hacer... Lindo. Muy lindo, muy lindo. Pero lisos... Un color púrpura. Ah, bueno, rojo. Púrpura fuerte. Sí. Además, un poco se despegan a veces las baldosas. Claro, sí, sí. Sí, porque se curvan hacia arriba. Se hace el globo también. Sí, se hace el globo. A mí se me curvan hacia arriba. Sí. Por ahí voy caminando y me llevo por delante una baldosa. Sí, bueno. Que es lo peor que le puede pasar a uno en un departamento. Sí, sí. Pero bueno, la mina ve eso, ve las luces. No, luces de colores, piso rojo. Ah, pará. Sí, bueno, soñó. Después tengo ahí un diván. Sí, bueno. En realidad es una cama turca mía. Sí. Que yo la puse contra la pared y le puse unos almohadones. Sí. Y nada más. ¿Coloridos? ¿Qué? ¿De colores? Son más o menos de colores. ¿Cómo más o menos? Algunos son de colores, otros están medio... Ah, medio gastados. Hago lo que puedo. Después les colgué... Les colgué... Una obra de arte, seguramente. Les colgué carteles, sí. Ah, carteles. Como fotos. Sí. Fotos de... ¿De qué? Bueno, de Maradona. Ah, de sus ídolos. Sí, sí. Bueno, no sé. Después tengo el baño. Bueno, el baño tiene que estar impecable. Y bueno, el baño es importante. Ensalado. Sí. Bueno, genial. Cierto. Correspondiente. Todo bien. Los accesorios, todos. Todos. O casi todos, ¿no? No. Bueno, no importa. Pero vamos a ver lo que dice acá. Pero veo que al final íbamos a hablar de su casa. Claro. Usted que se queja. ¿Ve? ¿Qué significa esto? A ver. Ah, no. Hay que limpiarlo el departamento. Desde luego. Lo peor que puede pasar es que venga la mina y usted... Todas cosas tiradas por el pie. No, bueno. No, no. Pero una cosa es lo desordenado y otra lo sucio. Vamos a distinguir. Bueno, sucio puede estar. Pero no desordenado. Claro. Usted tiene discos de los Beatles tirados, libros abiertos. Habla muy bien de usted. Ahora, la suciedad sí es fea. De repente que... Para mí es al revés. ¿Qué? Usted acomoda todo. Mete toda la mugre. Bueno, la sabra es tan sucia. ¿Qué sabe? La disimula, claro. Si le pone la concha encima, ¿qué sabe? No, bueno. Además, hay máscaras aromáticas. Sí. ¿Usted se compra palo santo? ¿Palo... ¿Para quién? Sí. Se compra palo santo. Sí, lo venden en la vereda. Claro, un cacho de rama de palo santo. Y otra de piretro. Sí. Le prende fuego eso. Sí, eso larga un humo. Y le larga el humo. No, y le mata todo. Le mata todos los olores. Le queda el olor a palo santo. Se van las polillas, todo. Que el olor, cuidado, ¿eh? Si la mina entra y hay olor a podrido en el departamento, ya la primera impresión es mala. Sí. Incluso la mina ya toma una actitud cínica. Sí. Se empieza a burlar de usted. Sí, bueno. Pero por eso puede comprar más palo santo y quemar más palo santo. Pero si la mina entra y hay olor a podrido, por ahí le dice alguna cosa. Y son tulac, qué sé yo. Alguna cosa. Bien, coloca la ropa sucia en una cesta en el armario. Si es posible con tapa la cesta, mucho mejor. Claro, sí, sí. Nunca deje ropa interior por el piso y menos sucia. No, por supuesto. Pero tampoco lavada que vio que lo pone a secar. ¿Dónde seca los calzones, por ejemplo? Bueno, yo en la ventana. Y bueno, ¿en algún lugar? La ventana tengo problemas con los del departamento de enfrente. No es caro. Que se quejan que dice que la vista, que le baja el precio de reventa del departamento. Vinieron unos tipos, vieron mis calzoncillos y le bajaron 50 lucas dólares. Pero cómo puede ser, señor. Ah, bueno, sí, tiene razón. Ver todo ese panorama todos los días. Pero a punto de alterar el mercado inmobiliario de esa forma. Dice, no, desecha cualquier cosa que huela mal. En la heladera, especialmente. Usted tiene algo podrido en la heladera. Discúlpeme este lenguaje, ¿no? Sí, sí. Están sinceros. Por ejemplo, los tomates, las frutas. Cuando uno las deja ahí abajo, que no las ve en el cascón. Se ponen de cualquier cosa, gris. Sí, se le sale pelo. Bueno, sí. Y por ahí la mena va a abrir la heladera. Sí. No sé por qué va a ir a abrir la heladera. Va a comer un... Y porque dice, servite lo que quieras. Agarrá un tomate. Ahora, los departamentos de los galanes. Vamos a hablar de lo que hay que hablar. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Recibela. Yo lo estoy recibiendo a usted con este albornoz. Bueno. No salí de baño, ¿no? Claro, y tiene sus iniciales bordadas también. Sí, sí. Desde luego. Pero si tiene la LG, es la inicial. Bueno, la compré así. Ah, bueno. El departamento del galán tiene que tener una pequeña heladera. No la heladera grande. No, queda mal una heladera grande. Una pequeña heladera con botellas de... Puede ser una botella de champán, ¿eh? Claro. Importado. Fría. Y muchos detalles de espejos. Fruta seca. Y... No, pero eso no es... No en la heladera, ya. Bueno, bueno, bueno. Ah, yo creí que usted quería poner espejos en la heladera. No, no. Para peinarse. Esa es la hora de decir... Espejos. Cosas mullidas, peludas, como el alfombra peluda. Ah, sí, sí. Todos, muchos pelos. Muchos, sí. Si usted tiene mascotas, no. No, no. El pelo de las mascotas, pero se le... No, aparte... Se le mezcla con los pelos de la alfombra, no se da cuenta. No, claro, sonrido. Si es muy peluda la alfombra, a veces la mascota... Las pulgas saltan y viven un rato de la alfombra. Vanse de la cocina a la sala. Pero si es lana, la pulga no tiene nada que hacer ahí. Por eso se queda un rato. La pulga reconoce inmediatamente cuando es un pelo serio y cuando es falso. Y claro, sí, porque el pelo está conectado a un folículo piloso y esto a las anas. En cambio, la alfombra no. Distinto a la alfombra. Sí, señor. Salvo que usted tenga una alfombra de pelos humanos. Bueno. Si tiene mascota, limpia cualquier pelo. Bueno, escribe cinco pasatiempos que te gusten en un pedazo de papel. Sí. ¿Por qué no en un papel? La palabra pedazo ahí... Salir de campamento, los deportes, la bicicleta, los libros, los barcos, el arte, esquiar, ir al cine, viajar, los vinos, la fotografía, la música, los autos, cocinar, la naturaleza. Y luego compra libros sobre esos temas y dejarlos a la vista. Ah, para la verdad. Pero se nota que están nuevos estos libros. No, que están sin abrir, con el nylon todavía. No, yo siempre tengo un libro de algún artista, un impresionista. ¿Veos que siempre en la mesa ratona tiene que estar ahí en moneta, algo así? Eso queda muy bien porque habla de que a usted le gusta el arte, la pincelada. Ay, dice la mena. Un libro de Rolón. Sí. Ay, dice la mena. Que porque usted se ocupa de sí mismo. La parte interna, el trabajo interno. Y le recomiendo un libro de fotos de la Argentina. Gracias a Perito Moreno. Muy bien eso. Yo soy la loca de gracias a Pedrito Moreno. Perito Moreno, Perito Moreno. Y puede también poner un mapa planiferio en la pared. Ah, sí. Y señalan con el dedo. Sí, claro. ¿A dónde te gustaría ir? ¿A dónde te gustaría ir? Es una buena conversación. Y usted, ahí se le va acercando. Sí. La mena, a ver, acá me gustaría ir con el dedo. Y usted se le acerca. ¿Y qué? En un momento así de audacia, le puede agarrar el dedo. No, qué agarré. Dice, ¿aquí te gustaría? Y se le agarra el dedo. Parece muy sutil eso. Sí, dice la mena. Y ahí, una cosa trae a la otra. No, sí, señor. Chau. Quizás mejor pueda ser el juego de decir, bueno, cerrá los ojos. Claro, y pon el dedo. Y donde pongas tu dedo. Yo te llevo. Claro, donde pongas tu dedo, allí iremos. Sí. Entonces, lo que toca, toca, ¿eh? Claro, sí, no hay vuelta atrás. Lo que toca, toca. Ajá, muy bien. Vamos. Me tocó Islas Vírgenes. Bueno. Invierte en unas velas. Sí. Otra vela, vela. Sí, las velas siempre. Las velas son fundamentales. Es fundamental. Incluso muchas veces se ahorra el tema del desodorante. Porque las mismas velas vienen con desodorante. O vienen velas aromáticas, como dice el señor. Velas aromáticas que además despiertan, vienen con intenciones varias velas. Sí, sí. Cuelga algunas fotografías clásicas en la pared, en blanco y negro. No fotografías de nadie. Fotografías. Clásicas. Está de moda eso. Sí. Un tipo parado en la esquina. Sí. Ya está. Bueno, pero en blanco y negro. En blanco y negro, todo. Ay, qué delicadeza. De época. Un cartel... ¿Sabes lo que le recomiendo? Un cartel de gaseosa. Viejo, todo oxidado. Viejo, todo eso. Lo juntan en la ruta. Está muy de moda. En cualquier lado. Pero nada obsceno, ¿eh? No, no. Nada obsceno. No, ¿qué va a tener obsceno colgado? No sé. ¿Quiere que le diga qué puede ser? No, 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 señor. Bueno. Evita las habitaciones con un tema específico, que pueden ser un poco cursis. Sí. Y también las colecciones excesivas. Claro. Sí, habla muy mal. ¿Tienes 5.000 revistas de historieta? No, no. Escondela. El coleccionista, peor el de muñequitos, muñetitos. No, no. No condenes todos los muñequitos. Trenes en miniatura. Claro. Armados. Cuando andan por la vía. No, claro. Sí. El adulto niño le escapa a las mujeres en general. No dejes artículos sexuales por alrededor. No. Artículos sexuales, ¿cuáles son? Él. No. La. No. No. ¿Qué quiere que entremos en detalles también? Se refiere a juguetes eróticos. Ah, eso. Buenas tardes. ¿Tienes juguetes eróticos? Sí. Mire, ¿qué tal este? No. No, ese es mi celular, señor. Este le digo. Sí, yo no sabía porque, qué sé yo. Este, ¿qué viene a ser eso? Bueno, este es un... ¿Qué juguete vendría a ser? Este es un valero. En verdad, tiene la forma de aspecto, es un mago. ¿Qué? Es un mago. ¿Un mago? Pero usted le saca... Le faltan los brazos. No, bueno. Le saca la galera. Pero, por favor. Estamos... Bueno, esto sí... El mago se entiende. Bueno, dice... Ella sabe que lo sexual te gusta. Y sí. Se supone son adultos. Así que no tienes que demostrarlo. Te hará parecer un idiota, el valero ese que tiene el señor. Y demasiado ansioso. Sí. Hacés... También desecha cualquier cosa de tu exnovia. Bueno. Como fotos o artículos. O ropa interior. Como artículos. Ah, bueno, claro. Ropa interior. Claro. Objetos. Objetos. Lápiz de labio. Claro. El mago también, tínelo. Dice... Toda toalla rota. Sí, eso. Le da una mala impresión a la toalla rota. De dejadez. Sí, pero ¿y la raída vio la toalla? Yo prefiero la toalla con agujero. Porque seca bien. Sí. Pero cuando viene alguien y entra al baño y ve toda la toalla llena de agujero. Sí, no. Y que además se le cayó al piso. Bueno. Ya... Yo no me le seco en cualquier baño. Ahora, cuidado con todas las cosas que estamos sacando. ¿A dónde las ponemos? ¿Por qué no se las da el tipo de al lado? Porque por ahí las descubre. Abre una puerta. Claro. Mejor hacérsela tener por alguien. Ahora, ¿usted se seca con cualquier toalla? Yo voy a una casa, ponele, y hay una toalla ahí. No. Y no sé si me seco la cara. Tiene que ser la que está más cerca del lavatorio. ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? Que se anduvo secando. Bueno. Bueno, igual. Siempre se supone que... Bueno. Ten pan y fruta fresca. Sí. ¿Para qué? Ten leche y azúcar en la heladera. La heladera. ¿Qué va a tomar la leche? No, el azúcar en la heladera. Está loco. No, pero en lugares donde hay hormigas, sí, pone el azúcar en la heladera. ¿No tiene a la cena? No, le van las hormigas con la... Van igual. Van ahí, sí. Ten en cuenta que tu departamento es un reflejo de quién eres como persona. Claro. Sí. Por eso hay figuras que uno... Por ejemplo, una estatua de Buda. Habla muy bien. Sí. Porque quiere decir... Y la mena lo ve... Claro. Y es que es grande, Troilo. No, señor. No, señor Buda. A ver que no tiene bandoneón este. Dice, yo también, dice, tengo... En mi casa tengo un gran Buda y un Budín. Pero no, ¿cómo puede ser? Le pones 10 pesos y te multiplica. Dice, vos no crees, ¿no? Pero... No, es eso. Buda es el Budismo, meditación. Después, consejos finales. Trata de hacerla sentir lo más cómoda posible. Ofrécele algo de tomar y quítale el abrigo. De prepo. Sí. No, de prepo no. Si no tiene abrigo... No, no, no. Quítale el vestido. No, no. Le dice, por favor, me permitís tu abrigo. Sí, sí. ¿Qué te gustaría tomar? Si tienes una chimenea... Sí. Sí, le dice. Ah, no. Manténla limpia y lista para usar. Claro, claro. En ese caso hay que tener leños. Claro, pero en verano no. 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 En el baño, mantén un cepillo de dientes y pasta de dientes nuevo. Sí. Shampoo y acondicionador en la ducha. Porque por ahí ella va y mira. Claro. La ducha, dice, ah, shampoo y acondicionador. No, me voy a quedar. No, bueno. En la cocina, servilletas y vasos limpios. Si ella quiere una cerveza, servísela en un vaso. Claro. No que se la tome. No, no, claro. No, ni darle la lata. No mantengas una bata de mujer para invitados. La harás sentir que es una de muchas. Sí, claro. Ay, dice, soy una más para vos. Sí, sí. Sobre todo porque tiene bordado, dice, una. Sí. El bordado. No limpies o trapees delante de ella. Cuando lleguen al departamento, pongan a limpiar. No, queda fulero. Cuando llegue, ofrece una bebida. Dile que se siente como en su casa. Claro. Y esto por ahí lo espanta. A mí me espanta. ¿Por qué lo espanta? Y sentirse como en tu casa. Claro. Estoy saliendo de mi casa, como en los hoteles. Sí. Ah, aquí lo vamos a tratar como en su casa. Bueno, me voy. No, bueno, no. Un poco mejor. Pero es cierto que puede tomar un aperitivo de entrada. Sí, está muy bien. Y lo puede preparar con hielo. Bueno, ¿y qué aperitivo hace usted, por ejemplo? Yo le recomiendo riquísima el fernet. ¿Pero le parece para una dama ofrecer el fernet? Le puede poner bebidas cola a mezclarlo. Pero algo más delicado, más exótico. Mira, yo tengo en casa siempre tres naranjos. Ah. Que es un jugo de naranja. Sí. Que es concentrado. Bueno. Ponés un poquito y después le ponés otra. ¿Para cuánto? Y se lo da. No, no sé. ¿Cuánto rinde el litro de tres naranjas? Un litro rinde 40 vasos. Bueno, señores. Es muy concentrado. ¿Pero qué es? Por favor, anilina es eso. Ah, yo no sé. ¿No qué es? Es difícil. Casi es de látex. Y después tengo licor de quinoto. Cuidado con eso. Licor de quinoto que, como decíamos ayer... Sí, es muy alcohólico. Sí, es muy alcohólico y te hace olvidar quién sos. Yo cuando me siento disconforme conmigo, que siempre... Sí. Me tomo medio litro de licor de quinoto... Y ya no me acuerdo quién soy y la vida empieza... Por lo menos tiene un sentido de duda. Señor. Bueno, pero finalmente preparó su casa para recibir a una hermosa dama como ella, ¿no? ¿Qué tal? Yo, mira, Jorge, te quería aclarar una cosa. Yo no voy nunca a departamentos de hombres, pero hice una excepción por ser vos. Bueno, muchas gracias. ¿Te puedo quitar el abrigo? Sí, sí. Acá está. ¿Quieres pasar al baño? Sin compromiso, ¿eh? La verdad que... Sin compromiso. Porque yo sé que eres muy tímida. Por ahí no te atreves a pedir permiso para ir al fondo. Voy a pasar un minutito. Cosas de mujeres. Tranquila, tranquila. Y de hombres también. No, lo mío es de mujeres solamente. Ah, sí. Bueno, bueno. Cerrá la puerta, por favor. Gracias. Gracias. Yo, mientras tanto... Nada. Ya terminé, ¿eh? Ah, salí entonces. La verdad que te... Te tengo que felicitar lo ordenado y lo limpio que está. Es increíble. Ah, sí, sí. Incluso que tengas la pasta de tífrica y el shampoo y el acondicionador sin abrir. Es genial. Sí, sí. Yo lo tengo así. Yo lo tengo siempre cerrado. Hugo. ¿Quién es? ¿Qué haces, Huguito? ¿Quién es? Acá, el vecino. Escúchame. Ah, sí. ¿Qué tal? Estoy ocupada. Sí, pero... Ocupado. Ah. Sí. Escúchame, tengo que liberar el cuartito ahí donde te guardé el mago ese que me diste. Las toallas. Ah, ¿te gusta la magia? Mezco peluda. Sí. Me gusta mucho la magia. Ah, ¿estás con gente? ¿Estás con gente? Sí, sí, estoy con gente. Te presento a... Me encanta la magia. Soy fanática de... ¿Vos sos Jimena? David Covey, sí. Jimena Brotos. Ah, no, no. Pero entonces... ¿Quién es? Ah. Jimena Brotos. Nos conocimos hoy. Ah, bueno, bueno, bueno. Escúchame, acá está la alfombra peluda que hago. Calcate, calcate. No sabe nada, esta mina es nueva. Ah, pero no es la de la semana pasada. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás cuchiciando? Estoy preguntando cosas. Nada, nada. Jimena. ¿Puedo llamarte Jimena? Sí. No es una orden, es un hombre. Qué gracioso que eres. Tómatelas. No, pero escucha. Me encantó esto en el baño que encontré. ¿Qué es? Mirá si será delicado que tiene una bata con la G de mi nombre. Ah. Ese. Shhh. ¿No se la devolviste a Gabriela? Lo que pasa es que tiene dos G y yo soy Jimena Brotos con B. Y por ahí se creyó que era Jimena Brotos. Claro. Además que es raro que la abordó, la conocí hoy y ya la abordó y la tiene colgada. O sea. Pero bueno. Andate. Pero... No, Hugo soy yo, ¿no? No, sí, escúchame, yo no aguanto más. No puedo seguir teniendo tus cosas. Cada día que viene alguien... No viene nadie acá. A mí se me llena el cuartito. Nunca me visita nadie. Hoy por primera vez... Una pregunta, Jorge. Sí. Aparte del humo de Palo Santo que hay en toda la casa, ¿puedo tomar algo? Sí, sí, cómo no. ¿Quieres una cerveza? Sí, sí, me encantaría. Toma, te la sirvo en este vaso. Qué buen detalle, porque esos detalles son los que pintan a un hombre. Si me hubiera dado la cerveza del litro del pico, es un guarango. Espera, es que en cualquier momento le ofrece el tres naranjos, no sé qué, que tiene. ¿Te gusta la naranjada? Me encanta. A mí me encanta todo lo que es natural. Es jugo de naranja. Es natural, pero concentrado. Sí. Se puede tomar 40 vasos si quiere, que no va a haber problema. Uno atrás del otro, como puñalada de manco. Mmm, no parece natural el sabor. Bueno, hay que poner un poco... Parece un poco como de gusto a perfume. Es cerveza. Bueno, Huguito, ¿venís después a jugar al meter? Sí, sí, después voy. Ah, disculpá, ¿no? Disculpá. Sí, sí. Es un vecino. Pero otra vez golpean la puerta. Otra vez, Hugo. Sí. No. ¿Qué querés? Estoy ocupado. ¿Qué pasa? Otra vez, Hugo. Habíamos quedado que venía hoy. Estoy ocupado. No, y aparte, ¿qué va a pensar de mí? ¿Conmigo? ¿Quién es ella? Jimena Groto. No, ¿qué va a pensar de mí? Que yo nunca voy al departamento de nadie y ahora me encuentra con la bata puesta. Es una compañía, estamos estudiando. ¡Es mi bata! Esto no te lo voy a perdonar nunca. ¿A qué te refieres? A esto. ¿Usted es Hugo? ¿Y qué me dices? ¿Qué voy a hacer, Hugo? ¿Y por qué no me aclaro? ¿No se da cuenta que soy una mujer? En la oscuridad. Que esa es mi bata. Que soy Gabriela. ¿Le tengo que hacer un dibujito de todo? Se terminó esto. ¿Quieres que te saque el abrigo? Pausa. Continuamos en La Venganza. Será terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, me encontré con un extraterrestre. ¿Un extraterrestre? ¿Qué? Estamos en posesión de un informe de William Chávez, que es ufólogo, director de contacto OVNI. Sí, OVNI, OVNI. Objeto volador, señores, no identificado. No identificado, señores, no. Y ha redactado estos consejos, ¿eh? Sí. Atención. Para propiciar un encuentro, no es necesario ser fanático ni tener creencias extremas. Porque si el... Esto es lo primero que dice Chávez. Si el extraterrestre se da cuenta de que sos un fanático, no se te acerca. Bueno. Claro, generalmente es gente que no tenía ni idea, que por ahí iba por una ruta y que encontró el extraterrestre. Claro, pero si vos tenés una idea extrema, ponele, no quiero dar ningún ejemplo. No, no dé, por la duda. No se te acerca el OVNI. ¿Y cómo sabe? ¿Tiene un sensor? Si pueden llegar acá, pueden andar por el aire con un plato volador. Quien puede lo más, puede lo menos. Bueno, sí, señor. El contacto es posible con ejercicios mentales de proyección holográfica. Vamos a hacer, atención oyentes y presentes, unos ejercicios mentales de proyección holográfica. A ver, concentrémonos en un punto para percibir algo que está en otra dimensión y se prepara para entrar a la nuestra. Bien. ¿Ya está? Espera, un poco rápido. Bueno. ¿En qué punto? No veo que aparezca extraterrestre alguno. Bueno, bueno. Por ahí eligió mal el punto en donde se concentró. Bueno, una vez que esté cara a cara con uno de ellos, supongamos que ya está. Sí, sí. No tema. Eso no hay que tener miedo, porque si ven que tenés miedo, es peor. Generalmente, si vienen los extraterrestres, es para ayudarnos a nosotros con todos los problemas que tenemos en el mundo. Darnos una mano. ¿Y cómo sabe usted eso? ¿Cómo lo sabe? Porque siempre vienen en son de paz. Si no, vendrían con armas. Sí, siempre vienen. ¿Pero cuántas veces vinieron? Yo, en una ocasión, uno siempre cuenta lo que le pasó a uno. Sí, sí. Discúlpeme por ser autorreferenciado. Sí. Estaba esperando el 53. ¿Era de día o de noche? Era de noche, tardísimo. Ah, bueno, bueno. Y en eso, una luz extraña. Sí. ¿En el cielo? No, atrás de mí. Y en un tipo me dice, venimos en son de paz. Esta es terrestre. Me dice el tipo, se paró contra la pared y se empezó a rascar. Bueno, va a decirlo. Me dice, venimos de una civilización mucho más adelantada. Sí, se nota. No va a comparar con esta. Tenemos armas que lo pueden destruir. Sí, pueden destruir el mundo. Si yo quisiera destruir el mundo ahora, me dijo el tipo, llegué a rascar. La verdad que, qué confianza y... Me bastaría con estos seis dedos, con los seis dedos de una mano. ¿Seis dedos tienen la mano? ¿Tenían seis, no eran tres? No sé. ¿O esas son las cabras? No, esas son las caricaturas. Ah, no, cuatro tienen. Bien. Al dominar el temor, las condiciones estarán dadas para un contacto. Prepárese para recibir noticias, porque ellos comunican cosas que nos van a ocurrir. Sí, sí. En el futuro. Ellos vienen de... De todo, dice... Si siguen con tanta guerra, tanta cosa... ¿Qué? ¿Por qué habla así, medio prepotente, compadrito? ¿Qué le pasa? Va a terminar el mundo. ¿Por qué no habla bien? Termina el mundo si seguimos con esta guerra. Sí, señor. Bueno. Yo era el extraterrestre. Sí. ¿Usted? ¿Usted entender? ¿Usted entender? Nosotros no tenemos un idioma, señor mío. Sino que esto que yo le estoy pasando a usted... O sea, no me hablen en inglés, ni en italiano, ni en japonés. Sí. Es el... Proyección holográfica mental. Mismo. O sea que está comprendiendo lo que le decimos. Sí, sí. Estoy comprendiendo perfectamente. Es un extraterrestre... Reúne todas las condiciones... Bueno, entonces... De un extraterrestre. Altura, medidas, proporciones, color. Sí, el color sobre todo. Bueno, no hable tanto. No, no, no. ¿Usted por qué vino? Nosotros queremos avisarle... Sí. ...que... Usted dice, por casualidad, usted es el rey acá, el presidente de algo. Soy el intendente de este lugar, de este pueblo. Más a mi favor. Creo que estamos muy cerca de Chascomús, ¿verdad? Claro. Bueno. Bueno, ¿usted es el intendente de Chascomús? Sí, señor. A usted lo estaba buscando. Sí. Dígale, usted mismo, si tiene autoridad suficiente... Sí. Termine con la guerra. Y es que no tengo de... Termine con la guerra, señor intendente de Chascomús. No tengo esa potestad. Mañana vaya a la intendencia y lo llama a todos y dice, bueno, acá se terminaron las guerras. Claro. Anoche me encontré con uno, dígale, no importa quién soy yo. No, bueno, si importa, ¿por qué? Soy uno cualquiera, vengo de Ganímedes. Bueno, pero no me van a tomar en serio, que si yo digo que me encontré... Si usted es el intendente y no lo toman en serio... Qué bueno, no, señor. ¿En qué país vivimos? No me toman en serio. Momento, yo le doy un consejo, no lo haga enojar, porque... ¿Usted quién es? Yo soy especialista en ovnis. Ah, Walter Chávez. Leí muchísimas revistas. Él es una criatura, no sé cómo llamarle si él, ella... Es una criatura. Un homoide. ¿Es un homoide? Usted es homoide. Un homúnculo. Es un homúnculo. Sí, bien. Dice, ahora vuelvo a ser el conductor de este programa. Bueno, bueno, bueno. No se acerque a la nave. Cuidado con esto. ¿Por qué? Porque dice, el campo electromagnético de la misma produce en la persona que no está preparada efectos como vómitos de sangre, encogimiento y hasta la muerte. Mirá este agarro de encogimiento. Volvés a tu casa. Encogido. Hola. Encogido. Hola, mi amor. No me vas a creer. ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Me encogieron. No me digas. Otra vez. No me vas a creer. Cuidado con el perro, porque ahora... Controle las emociones en un caso como este. No le dé la mano. No. No lo abrace. No le haga un saludo, así, ceremonioso. No, no hay que mantener nada. Ellos no lloran ni se ríen. No. Ni expresan emociones como nosotros. Y no le dan la mano a nadie. No, no. Es bueno que saberlo, eh. Por suerte, la ciencia está adelantando asaltos agigantados. Este informe, disculpen, no lo tome mal, ¿no? Pero es un informe serio. Sí, sí. ¿Serio? Como que fue emitido por William Chávez, ufólogo, director de contacto OVSNY. Ah, mire. Bueno, haga caso a los mensajes que le transmiten. Si usted le dice, terminen con la guerra, terminen con la guerra. Bueno, sí, pero... Ahora, el día que me encontraron a mí, yo le dije, mire, yo por mí terminaría con las guerras. Claro. Pero la verdad que no soy nadie eso. Claro, claro. Justo le dijeron, no vas ni se lo dicen a... Vaya a Trump, a otro lugar. Claro, se lo dicen a una persona cualquiera. Justo acá viene. Sí, por eso. Sí. Ellos no saben. ¿Está seguro que le transmitió bien? Porque usted, como es un método de transmisión raro, ¿cómo es que se llama? Sí, sí, es vía hologramas mentales. Telepático. Sí, sí. Telepático. Siempre distinto el método. Sí, bueno, bueno. Bueno. Quizás uno malinterpreta. Entonces yo no sé si... No, no, es clarísimo. El mensaje es clarísimo. Ustedes... Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Se van a quedar mucho acá o...? Depende el concepto que de mucho tuviera en URSS. Tiene... Claro, porque... Tiene el concepto de mañana, de esta mañana. Ellos manejan, por ejemplo, el señor tiene 300.000 años. Manejan otro tiempo. La... La... Tiene... Sí. 300.000, Pirulo. Manejan otros tiempos. Y sí. Cumplí la semana pasada. Anda con libreta en rola. 300.000, voy para 300.000 euros. El viaje en nave desde su planeta hasta aquí fue de 100.000 años. Ah, pasó un tercio de su vida en la nave. Exactamente. Sí. Que, bueno, debe estar cansado. ¿Quiere pasar al baño? Nosotros no comemos. No van al baño. No, que no comen, por lo tanto, claro. No van al baño. Bueno, pero tiene el concepto de comer. Nos alimentamos con pan de plenilunio y vino de ilusión. Ah, mire. ¿Es un poeta? No, no, astronauta. ¿Cómo es? Extraterrestre. Sí, un extraterrestre. Él se acerca a una fuente de luz y ya es como si hubiera comido. Nosotros nos enchufamos todas las noches. Sí. ¿Dónde tiene el enchufe? No se lo ve. Acá no lo ve. Ah, bueno, somos parecidos en un punto. Sí, sí. ¿Vio que me rasco contra la pared? Sí, sí. Estoy generando energía. Bueno. No, mire, nosotros comemos por acá. ¿Ve? Ah, por acá, cerca. No, no, por la boca. Sí, por la boca. No, no, por la boca. Tenemos que masticar. En banchero. Tenemos que tragar. Bueno, hay todo un proceso. Eso no se lo voy a explicar todo ahora, pero... No, no, pero escúcheme. ¿Usted se cree que yo vengo para que usted me explique? No, bueno, quizás esté interesado en cosas. Eso sabe eso. Usted como es el universo, todo esto, ¿no es cierto? Bueno, pero nosotros le contamos que... Ay, ay, ay. ¿Qué? Ellos ya vinieron una vez y se llevaron todas las especies. Las tienen un ejemplar de cada uno. Tenemos uno de cada uno. Claro. ¿Vio las pirámides de Egipto? Sí. La hicimos nosotros. ¿Cuándo lo hicieron? 3.000 años antes de Cristo. Bueno, pero... ¿Ayer? No. ¿Fueron ustedes? Vinimos y... Usted no lo va a creer esto que le voy a decir. No, es probable. Pero había piedras muy grandes. Sí, claro. Los egipcios estaban por hacer las pirámides, pero habían cortado unas piedras muy pesadas. No las podían mover. No las podían mover. Y estaban ahí... Sí. Rascándose la cabeza como... Como pergolini. Y... Y nosotros le dijeron... Tenga mano. Sí. Quédese tranquilo. Y... Solo con la fuerza de nuestra mente. Se levantaron los bloques de piedra. Trasladaron. Sí, sí. En 20 días estaba lista la pirámide de Keops. Sí. En 30 la de Kefren. Sí. Y en 40 la de Miquerino. Ah, bueno. ¿Y usted cómo sabe todo eso? No, yo soy estudioso. ¿Y por qué no me lo contó? Porque... No me dio tiempo él porque se lo cuenta primero. Eso sabe quién lo sabe los mazones. ¿Qué tiene que ver los mazones con esto? Todo lo que sea. Masonería. Sí. Extraterrestre. Tierra plana. No, ¿qué tiene que ver? Todo eso es lo que me gusta a mí. Bueno. Ah, sí. Pero ¿cómo le va a gustar? Yo soy el loco de la tierra plana. Pero si usted es extraterrestre, ¿no ve la tierra que redonda? Sí, pero justo, mire. Mire la fe que le tengo a la tierra plana que ni siquiera viéndola como es de redonda me convence. Bueno, sí, pero hasta el día de hoy los arquitectos se juntan y con la última tecnología no pueden hacer una pirámide. Bueno, a ver, ¿por qué entonces no me hace una pirámide acá? Ya que estamos, hágase una pirámide. Sí, yo vengo, que soy sirviente suyo. No, bueno, pero como viene. Ya la hicimos en Egipto. Viene un poco así como... Ahora lo que venimos es... Bueno, nos vamos a apoderar del mundo en una palabra. Pero no venía el son de paz y que termináramos con la guerra. Sí, pero ya de hablar con usted... Sí, bueno, sí, pero venía el son de paz. Bueno. Atención, hay protocolos, hay leyes y hay reglamentos. Astronautas en cuarentena, por ejemplo. En caso de contacto extraterrestre, los astronautas ya saben, ¿eh? Los astronautas que lo protagonizan deberán pasar por un tiempo en cuarentena. Claro, porque... O sea, un tiempo no, cuarenta días. Claro, sí. Exactamente eso. A fin de evitar introducción de bacterias contaminantes en el planeta. Claro, claro. Usted viene un astronauta... Che, yo me encontré con unos extraterrestres. ¿Por qué le hablas así? Que soy astronauta. Ah. Y... Y está lleno de bacterias. No, que date cuarenta días acá que te vamos a desinfectar, te vamos a echar, qué sé yo, lisoformo, lo que sea. Bueno, sí. Porque además son bacterias desconocidas. Claro. Sí, bacterias desconocidas se... Es una... Por ejemplo, este traje está hecho con un metal desconocido completamente en la tierra. ¿Y cómo se llama? ¿Yo? No, usted no. ¿El metal le puso nombre? ¿O le pones...? Bismuto. ¿Pero el bismuto no existe? No, bismuto me llamo yo. Ah. Bueno, mire... Por eso tiene ese brillo tan plateado, tan espectacular. Parece metal y es tela. ¿Es todo tela? Eso... Sí, sí. Es un... El contacto extraterrestre debe ser inmediatamente reportado a la ONU. Sí, sí. Ah, la ONU. Bueno, lo que pasa es que hay que ver si lo atienden. Sí, sí. ¿Hola? Sí, ONU. ONU, ¿qué tal? Está Jamargeol. Mire, ahora se fueron, está de Franco. Si quiere, igual yo soy el... ¿Y cambiaron de secretario general? Yo soy el encargado, si quiere... Bueno, mire, tuve un contacto extraterrestre. Sí. Es para reportarlo. ¿Lo comunico con la Oficina de Contactos Extraterrestres? Bueno, cómo no. Hola. Sí, o la Oficina de Contactos Extraterrestres. No, he equivocado. Están trabajando muy mal. ¿Qué quiere que le diga? Con razón. Lo comunico mal. Están laburando así. Hay leyes marítimas que protegen de colonizaciones extraterrestres. Las Naciones Unidas tienen un tratado para el espacio exterior que dice ningún ser humano, o nación, o nación, está facultado a apropiarse de un planeta. Listo. Bueno, mal que está esa ley. Y si no, imagínese la gente como es de abusador. Pero no quiere hacer y se apropia de un planeta. Yo lo vi primero. Usted recuerda la bandera de Estados Unidos en la Luna. Claro. Pero menos... Pero sí los Estados Unidos podemos. No, no, no puede. Igual es un satélite en la Luna. Los extraterrestres son considerados personas. Desde hace varios años, Andrew Halley logró que los seres humanos desestimen cualquier posibilidad de dañar la vida alienígena, estableciendo que los extraterrestres tienen el mismo derecho a vivir que cualquiera de nosotros. Bueno, sí, señor. Pero en defensa propia, ¿qué pasa? Porque si viene a buscar un extraterrestre... No, sí, señor. ...a patear tacho de basura. Esto quedó explicado a partir de la película este, el extraterrestre. ¿Va a contar otra película? Sí. Donde lo agarran al muñeco y lo meten a un motor de prueba y prácticamente muere. Muy bien contada la película. A partir de ese momento la ONU dijo que no se puede más. A mí me gustaba una película que había un planeta, un planetoide, un asteroide, que venía justo para estrellarse. Sí, sí, a veces pasa, sí, rumbo directo a la Tierra. Directo, directo. Bueno, entonces por ahí estaban los... Digo, mirón, ahí viene... Bueno, no se lo voy a teatralizar. No, no, está bien. Ahí viene, uh, es un asteroide, qué sé yo. Bueno, uh, viene por acá, viene. Sí, va. Uy, nos va a agarrar justo en el medio. Sí. Se va a terminar la vida en el planeta la Tierra. Sí. Sí. Y bueno. Y toda la película, me imagino que está... Toda la película, cómo se lo decimos a la gente. Sí. No hay que decírselo, qué sé yo. Entonces al final se reúnen los sabios y dicen, mire, acá lo que podemos hacer, le tiramos un misil. Claro, un misil. Un super misil, se lo pegamos en el medio y lo reventamos. Es genial. La solución. Y... Arman, me dicen, lo tiran, fallan. No, pero no calcularon bien eso. Fallaron. ¿Y entonces? Bueno, dice... ¿Se seguía acercando el asteroide? Se seguía acercando. Dice, bueno... Chao. No, no. Chao, ¿qué? No, señor, ¿cómo? Pero entonces aparece el primer actor, que yo no me acuerdo quién era. Sí. Pero clavado que era Morgan Freeman. Sí. Porque vio lo que sabe ese hombre. Bueno. Yo veo siempre una serie que se llama Así es el universo. Sí, pero no sabe. Aparece Morgan Freeman sentado ahí y dice, los planetas dan vuelta alrededor del sol. No, es un libreto, le dan, él no lo sabe. Hay otros actores que no saben nada. No, pero él tampoco. Le toca ese papel y lo llaman siempre a él. Sí, hay actores que hacen papel, Franchella, por ejemplo. Sí, bueno, pero... Mucha comedia, qué sé yo, pero no aparece y me dice, los planetas son cientos. Bueno, no, no, a más no son cientos. Le dan un libreto a Morgan Freeman, él no sabe nada. Bueno, y en la película, Morgan Freeman dice, yo me voy a subir en una astronave, ustedes me ponen unas cuantas bombas o algo así, y yo me voy a estrellar directo, me voy a inmolar. ¿Él mismo? Sí. Es impresionante. Bueno, pero la verdad, ¿qué necesidad? Porque para eso que tiren el misil otra vez es lo mismo. No, porque el misil, no, él lo iba a manejar con el manubrio, vio. Ah. Y uno le dice, pero usted, si va a chocar, se va a morir. Y claro. Y dice, ¿qué va a hacer? Y dice una cosa extraordinaria, Morgan Freeman. ¿Qué es? Entre morirme acá, como un gil, y morir como un héroe. Sí. Y hace así porque medio se olvidó. Bueno, no, bueno. ¿Cómo no estudió la ley? Pero debe haber un sistema ahora de estos ultramodernos que puede ir Morgan Freeman teledirigido y cuando se está por estrellar, se eyecta. No, adelante de un planeta gigante. Se lo lleva puesto. En el espacio peor, te quedan dando vueltas como un mamerto. Pero y después no lo pueden rescatar, ¿no? Sí, claro, no tenemos nada que hacer. Bueno. Pero salvó a la humanidad. Sí, bueno, salvó a la humanidad. Un momento, está bien. Ya está. Gracias. No, bueno, sí. Ahora sigamos cada uno con los hubos. No, bueno, señor, me parece... Bueno, al final termina que efectivamente... Puede. Lo logra hacerlo. Va, va, tira ahí. Y de la tierra, lo enfocan desde la tierra. Sí. Que miran y hay como una... Oh, mirá ese. Una explosión se ve. Una explosión, pero... Y prácticamente... Y después llega el mensaje, porque el mensaje tarda. Sí. Llora, les habla Morgan Freeman. ¿Cómo? Cuando escuchen este mensaje, yo ya estaré finado. Uy, qué feo. Pero quiero dejarles un mensaje. Que esto no haya sido en vano, dice. Qué bien. Que la humanidad encuentre un camino... Sí. Para... ¿Eh? Dice. Bueno. ¿Cómo? ¿Cómo termina? Porque me digo que... Está... Estoy un poquito nervioso. Bueno, sí. Y por ahí se oye... ¡Brum! Listo, murió, ¿no? No, qué... Bueno, qué... Qué final, qué increíble, ¿no? Qué superproducción. Hermosa. Y después pasan como 20 años y... ¿Y qué? Nada. No sé por qué el director agregó eso. Tendría que haberla terminado ahí. ¿Y qué aparece? ¿Otra vez otro asteroide? No, no, nada. Están los tipos ahí. 20 años después. ¿Qué? Fin. Pero eso no es... Eso está de más. Pero que le sobró plata y tuvo que hacer un poco más. Lo hubiera terminado en la explosión. Sí, yo también dije lo mismo. Pero... Es raro. Todo el efecto. No le voy a preguntar quién la dirigía, porque... No, no. Bueno, extraordinario todo esto. ¿Había música? Sí, sí, sí. Toda música... Huidos extraños, instrumentos electrónicos. Huidos extraños, sí, sí. Vibraciones. Hay una parte que... Hay un tipo que es amigo de Morgan Freeman. Dice, yo quiero ir contigo. El mejor amigo. El mejor amigo. Acompañarlo. El mejor amigo. Dice, no, ¿para qué vamos a ir dos? Tenía razón, Morgan. Y el amigo lo mira y dice, no, tenés razón. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Qué le va a decir? ¿Para qué agregaron al personaje ese? Al final le agrega cosas. Sí, para mí que... Para darle un laburo a una... Bueno, sí, pero... Pero muchas cosas... Una cinecura al amigo. Bueno, pero hubiera hecho otro papel, no sé, pero es un personaje que no tiene... Bueno, ya está, lo hice, sí. Lo hice, un actor amigo mío. Bueno, está bien, señor, pero no... Bueno, consiguió ese laburo ahí. No gravita en la historia, quizás. ¿Cómo los productores esos detalles no los recortaron? No tiene sentido. Igual todo eso lo filman, es todo de mentira, ¿no? Sí, creo que la nave es una miniatura. No, no, para mí era cierto que venía un... No, no, señor, lo filman todo. Morgan Freeman en su casa le dieron... Lo hacen con un bollo de papel y telgopor. ¿A Morgan Freeman? No, sí, no. Puede ser. No. Al asteroide. Al asteroide. Y entonces le hacen con un cohete de... La navecita es así, chiquitita. La chiquita, sí. No me digas. La mueven con hilos. Sí, se veían. Se veían porque había como un nudo. Sí. Y el hilo no era tanto la mano, se veía. Ah, eso es horrible. Arrancá y por ahí arriba, acá arriba, la mano, sí. No, ¿cómo se va a ver? Y un locutor de voz grada que decía... La nave se elevó lentamente. Para mí es un desastre la película que vio. No, la verdad. Bueno, después hay también una parte romántica. Sí. Que un tipo estaba peleado con la novia. Nada que ver con Morgan Freeman, otro personaje. Sí, eran todos siempre un poco sobrinos de Morgan Freeman. Y entonces estaban peleados. No te quiero ver más, no te quiero ver más. Y ahora, por ahí, ¿qué dice la televisión? Un objeto, un asteroide en una palabra, se acerca a la Tierra. ¿Ellos prendieron el televisor y estaba ese mensaje? Sí. ¿El noticiero? Cada uno en su casa. Uy, uy, uy. Dice, nos quedan muy pocos días de vida. No queremos alarmar a la población. No, ¿cómo va a decir ella? Pero, ¿cómo va a decir? Hubiera empezado distinto. Pero la verdad es que somos todos finados. No, no. Pero eso genera una locura generalizada. Y en eso tocan el timbre y es el tipo que viene. Así que le dijo, mirá, mejor que nos amiguemos. Ella le dijo. No, el tipo. El tipo. Que nos amiguemos porque esto va a terminar mal, le dice. Por eso se van a amigar. Sí, claro. Al ver esta tragedia, comprendí que nuestra discusión es mínima. Y sí, es cierto. Bueno, sí. Al lado. Le dice, vos siempre te aprovechás de cualquier cosa, le dice. No, bueno. Tomátela. No, es un momento. Tomátela de acá. Y después, cuando viene, que tiran el misil y fallan, es la mina la que le va a tocar el timbre. Sí. Ah. Va a tocar el timbre. ¿Y qué le dice? Y le dice, tenías razón. Tenías razón de qué. Ahora vení. ¿Pero cómo le va a hacer? Ahora nada. Te fui a buscar. Te fui a buscar. Me sacaste con cajas de templado. Bueno, pero ¿qué son todos mal llevados? Ahora nada. Ahora nada. ¿Qué me importa? Bueno, qué malo los diálogos. Es malísimo. No me gusta para nada. Después, cuando se ve que la explosión, que el mundo se salvó, justo ellos se cruzan en la calle. Genial. Acá me gusta. Cómo se ensamblan las piezas, ¿no? Cada uno sigue su camino. ¿Cómo? Pero son todas escenas truncas que caen. Veinte años después. Sí, es la vida. Bueno, sí, pero... Es una película realista. Pero uno va al cine a ver otra cosa. Va al cine a pensar que la vida también puede... Yo creí que se iban a recortar, se iban a abrazar. Bueno, no. No me gusta para nada la película. Me parece que tiene muchos detalles que no cierran. Y bueno. Bueno, eso es todo. ¿Se acuerda el título de la película? Sí. Se llama Bismuto. Tampoco me gusta el título. No, no. Le digo que lo mejor es el título, me parece. Y ahora están Bismuto 2. Bismuto 2. Esa la voy a ver. Es veinte años después. Bueno. Vamos hablando de música. ¿Hablábamos de música? No, en absoluto. La música de los extraterrestres hablábamos recién. Dale, vamos a la parte sincopada de este programa. Que viene el trío sin nombre con el sordo vance. El trío sin nombre en un minuto. Dale. Pausa. Bien. ¿Llamamos al maestro? Llámelo. Y ya llega al Teatro Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro. Maestro. El sordo. Sordo. Arnaldo. Arnaldo. Gan. 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 Y acompañan esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel. Manuel. Oreira. Oreira. El señor Maretine Caco Dolina y su la bolsa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina. Muy bien, maestro. Le piden un tema de los Beatles. Ay. Love me too. Bueno. Con babosita. Sí. Recusión. Sí. Sí. Siempre. Vamos. Un, dos, tres, y... Loved me too. ¡Suscríbete al canal! 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 Corazón, ser razón del olvido, luz en mi noche, poncho de amor en el frío, corazón, ay de mí, ay de mí, corazón, ¿dónde está tu camino? Rueda entre nubes la luna, adentro de la laguna. ¡Qué lindo, maestro! Muy hermoso. Señores, es el momento de la trompeta. Blue Moon. Blue Moon. ¡Qué bonito! Blue Moon. 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 Black Moon. No hay nada igual, en la República Oriental del Uruguay, lleno de azul, son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual, en la República Oriental del Uruguay, lleno de azul. Gracias. 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 Gracias.